Buenas noches a todos Aquí en este momento les presento a mi hija Iris Vera Su cumpleaños está cumpliendo 15 años Gracias por venir a todos Pues aquí junto a mí se las presento a todos ustedes Gracias amigos, gracias compadres Por ayudar a hacer en realidad esta fiesta para mi hija Y pues que se diviertan sanamente Y buenas noches a todos Y de igual manera su hermano Brian Vera Quiere dedicarle unas palabras a su hermano Reservámonos con un fuerte aplauso Bueno, 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 bueno Muchas gracias por todos los que vinieron Apoyarnos especialmente a los padrinos Muchas gracias Los padrinos tienen una sorpresa Es mi hermana Iris, Iris Vera Y la quiero mucho Ella sabe que la quiero mucho Y siempre la voy a cuidar Y cualquier vato que se la acerque ya sabe cómo le va a ir Muchas gracias la verdad por todos venir Y espero que todos la disfruten Estén bailando Así como todos la vamos a disfrutar Gracias Ahora vamos a hacer un rasgreso Porque los padrinos y los chambelanes se van a cambiar Y le pedimos a Iris que pase a partir su pastel Y le vamos a dar un saludo